¡El chile! ¡El chile! Este día empieza en el Central Park pero ya estamos en la parte sur parte que nos hemos visitado aún acá hay unos chicos cantando estamos tomando un cafecito de Halls Food Halls Food galletitas ya estoy súper cansado estamos a media mar estoy a media no 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 tengo idea de lo que es esto pero está bien bonito no 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 nada Los parques acá están súper bien cuidados y lo que me gusta es que son todos del mismo estilo, en los mismos color, todo, bueno, un saludo al Parks and Recreation Department de Nueva York, buen trabajo. Les quiero decir que ya estamos en territorio santo, ¿cachai? Es como esto ya hay que pasar con mucho cuidado, muy respetuoso y vamos a ver si es que tenemos suertes. Entonces llegamos a Broadway, al headquarters de Beam, la empresa de Casey Neistat y la parte de acá es su estudio. Nos vamos a quedar en un rato acá para ver si lo vamos a pasar o por último ver a pasar a Jay. Estoy muy emocionado. Me tocó la alma. Y yo creo que es suficiente espera. No veremos a Casey, pero fue un placer estar frente a su estudio. Chao Casey. ¡Eguilés! Ahora nos vamos a ir a otro hito de Nueva York para pasar las penas de no ver a Casey y celebrar lo bien que nos hemos pasado en la Gran Manzana. Llegamos al bar en el cual se inspiraron los chicos de How I Met Yomal para hacer el bar donde se juntaban los actores o los personajes de la serie todos los días a conversar. Entonces es bastante bueno. Adiós, 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 Adiós. Creo que he llegado el punto donde ya no sé dónde ir. A ver, no, a ver. Tanta información y ya... Ya... Estoy demasiado cansado. No puedo ni pensar. Mejor me voy para la casa. Oh, está lleno. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!